Hola amigos, soy Renzi Comper y a continuación los news de entretenimiento aquí en www.boxmoove.com tu televisión online. Bienvenidos. Angelina Jolie, Brad Pitt y sus seis hijos aparecerán en la publicación de la revista Vogue. La hermosa actriz de 47 años es la portada y su tribu completa aparecerá en el interior de esta importante publicación en donde ella contará acerca de su vida, de su romance por mucho tiempo con Brad Pitt y aparte de eso su trabajo como filantrópico. Divulgan video del nuevo episodio de la guerra de las galaxias, el despertar de la fuerza. El próximo 18 de diciembre se realizará el estreno a nivel mundial. El video de más de dos minutos fue revelado durante el intermedio del juego de la liga de fútbol americano entre los gigantes de Nueva York y las águilas de Filadelfia. Los famosos apoyan durante todo este mes la lucha contra el cáncer de seno. En el día contra el cáncer de mama varias celebridades han difundido su mensaje de respaldo y prevención. El mundo se activa en las campañas para incentivar en la población la importancia del autoexamen, así como los controles médicos para la detección temprana del cáncer de mama. Es importante que los artistas de la farándula apoyen esta causa. Panamá cree que seis artistas españoles evadieron impuestos en sus conciertos en ese país. Julio Iglesias, Enrique Iglesias, Jarabe de Palo, La Oreja de Van Gogh, Rafael y Alejandro Sainz son objeto de revisión por parte de la Dirección General de Ingresos de Panamá porque tienen sospechas para pensar que el dinero declarado no está legalmente legalizado. El Museo Picasso de París celebra 30 años con una nueva presentación de este artista. La muestra Picasso llega con un inmenso collage visual en todas las salas del museo alojado en el hotel de Salé en el barrio Marais. Importante estar pendiente de esta publicación aquí en www.boxmoop.com Y hasta aquí los news de entretenimiento en www.boxmoop.com, tu televisión online. No se les olvide que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales como canal Boxmoop. Antes de despedirme quiero mandar saludos a Javier La Fula de Colombia. Chao.